Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco Gemini, son los Guardianes del Universo Acuario, tienen armadura de metal Capricornio, son los Superhéroes Leo, transformalos en tu signo Zodiacal Colecciónalos y inviértete Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco Cáncer, son los Guardianes del Universo Aries, tienen armadura de metal Sagitario, son los Superhéroes Tauro, transformalos en tu signo Zodiacal Colecciónalos y inviértete Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco Virgo, son los Guardianes del Universo Pisi, tienen armadura de metal Libra, son los Superhéroes Escorpión, transformalos en tu signo Zodiacal Colecciónalos y inviértete, son de Bandai ¿Y tú? ¿De qué signo eres?